Nunca me vayas a dejar mi amor No se que haria sin ti No valdria la pena mi vida Que voy a hacer Si tu me dejas Que voy a hacer Si no me quieres Que voy a hacer Si no te tengo Que voy a hacer Si tu me olvidas Que voy a hacer Sin tu cariño Que voy a hacer Yo sin tus besos Que voy a hacer Sin tus caricias Que voy a hacer Si yo te quiero Aunque hayas despreciado mi cariño Ya no podré borrarte de mi mente Siempre te amare Siempre te amare Siempre te amare Aunque te olvides de mi Siempre te amare Siempre te amare Siempre te amare Aunque te olvides de mi Aunque te olvides de mi Yo sin tus besos Yo sin tus besos Siempre te amare Siempre te amare Aunque te olvides de mi Siempre te amare 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 Aunque te olvides de mi ¡Gracias!